¡Qué locura! ¡Eh, oeh! ¡Salchicha con puré! Bueno gente, estamos jugando el Eureka 1K Main Event. Hoy arrancamos con 1.9 millones. La verdad, venimos a los corchazos puros. Y nada, la verdad, muy conforme con mi juego. Estoy jugando bastante agresivo. El residente tuvo una mano muy, muy loca que ya la van a ver mientras que yo les cuento esto seguramente. ¡Agaội, Aiga! ¡Oh, váy copia! ¡ мет Krishna est holistic. – ¡Vamos, váy copia! ¡Vamos, váy copia! ¡ ¡Vamos, váy copia! ¡Vamos, váy copia! 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Gracias. 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 Mucho respeto. Mucho respeto. Gracias. ¿Qué pasó, papá? ¡Qué grande, tío! Con la cara del ganador. Un saludo para toda la gente ahí que está mirando. Para la familia, qué alegría. Dios. ¡Qué gordo! ¡Temblando! ¡Qué locura! Es una gria barra y casi lloró. ¡Qué grande, tío! ¡Gracias! ¿Te consideras ahora un jugador de jugador o un jugador? Ah... Festejar como se debe. A doble cuchillo me la voy a comer esta.